Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer El espejo no miente, me veo nada diferente Gracias a ti Y las palmas La que te pasa y pasa siempre te aleman El ritmo de la vida me parece mal 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 Soliendo en espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Arriba! ¡Vamos! Música Yo que sabré que no hay nada para el vivir Cuando el amor vuelve a la puerta de mi corazón Yo que pensé todo día terminando con tu mirada y tu sonriso no te vuelvo a descubrir Pero no puedo, pero no puedo, pero yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero yo no puedo, yo no quiero acertarme a ti Y seguimos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la fiesta es todo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso Soy amor todo el nuestro Seguir por el nuestro Seguir por el nuestro Seguir por el nuestro Seguir por el nuestro Por el nuestro Seguir por el nuestro Seguir por el nuestro Seguir por el nuestro Lo que ll собой Cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Muchas gracias, gente Gracias, gente